Alejandra, contanos un poco cómo ha sido esta participación de los papás tratando de buscar los medios para que puedan viajar los chicos. Bueno, los papás tuvieron una participación muy buena desde el momento en que permitieron en gran medida la organización de todo esto. No soy papá, no soy mamá de ninguno de los chicos, yo soy coordinadora del Gabinete de Investigación de la Escuela Industrial a través del cual Alicia explicaba el proyecto, es un proyecto que, bueno, ella organiza este intercambio con China y del cual participan estudiantes de los tres colegios preuniversitarios. Previo a viajar, ellos también reciben una serie de capacitaciones y formación para que esto sea mucho más rico. Hay que tener en cuenta que la educación no es solamente estar en un aula, sino también la posibilidad de leer, de conversar y de viajar, sobre todo. Eso enriquece muchísimo. Bien. Entonces, a partir de ahí, desde el gabinete, las entrevistas que hubo que hacer a los chicos que iban a participar, la selección previa, todo eso, bueno, lo trabajaron. Alejandra, contanos un poquito cuáles fueron las actividades que tuvieron los chicos. Gracias.